Felicidades, doctor. Estuvo difícil este caso. Las amibas habían dañado muchísimo el hígado de ese niño, ¿eh? Sí, era una amigasi ya muy avanzada. Qué bueno que llegó a tiempo, doctor. Sabíamos lo importante que tenía para usted de estar en mi familia. Qué pena haberlo interrumpido, pero... No, no, no se preocupen. Ya estoy acostumbrado. Un médico no tiene horario. Además, para eso estudié medicina. Para servir a los demás. Ay, señorita. ¿Cómo está mi hijo? Ya está fuera de peligro, señora. No se preocupe. Afortunadamente, en México hemos tenido médicos, como el doctor Miguel Jiménez, que se dedicó a investigar todo acerca de las amibas en el hígado. Y gracias a él, ha disminuido la mortalidad para mi viate. Tranquila. Ay, ahora sí, va a tener que ser más cuidadosa con la higiene para proteger a su familia. Claro que sí, señorita, se lo prometo. Grandes médicos, grandes logros. Por la salud y el progreso de México. Gracias. Gracias. Gracias.